El Papa Benedicto nos hablaba de una emergencia educativa ante la dificultad de transmisión de valores de una generación a otra esto nos está hablando de la necesidad mayor de un esfuerzo por todos mis amigos de María Visión y San Juan TV Padre Pancho, Francisco Escobar nuevamente con ustedes transmitiendo en este mes de agosto algunas reflexiones acerca del valor del esfuerzo es una queja de los educadores en los distintos campos desde las escuelas, los centros educativos de educación informal los grupos juveniles, los padres de familia los educadores a través de los medios, las tecnologías de comunicación si se quejan a veces de esa gran dificultad porque ese espíritu de búsqueda, de curiosidad intelectual de descubrir la verdad, de investigar tal parece que con tanta super información que recibimos se ha atrofiado y que entonces las personas se han vuelto indiferentes a veces indolentes para estar buscando trabajos que puede dejar uno a la escuela y que uno ha visto como pasó desde la computadora o el celular hasta el papel pasando por la impresora pero no por la cabeza de aquellos que lo vieron que a veces ni siquiera tuvieron el valor de o quitarle las referencias que tenían o a lo mejor de borrarle los créditos que ahí mismo estaba buscando para poner la referencia bibliográfica y entonces entenderlo pues mucho menos todavía que fácilmente se roban la autoría de otro sin que les remuerda para nada o no les interesa tal vez los mayores como sufrimos cuando sacamos nuestra primera reprobada una calificación mala y ahora para cuantos es lo mismo sacar una buena que una mala calificación que ha llevado a tantos a la decisión de decir vas a salir aprobado aunque no sepas para evitarnos una serie de problemas en que te vayas rezagando en que te vayas acomplejando en que tengamos necesidad de trabajar todavía mucho más en buscar de qué manera regularizarte y luego atenderte psicológicamente por el daño que te pudimos hacer a decir a ver espérate saca de ti toda esa fuerza que ya tienes si en algún tiempo para poder acarrear cosas tuvieron que tener un montón de esclavos y después algunas bestias de carga tirando de aquel peso si luego fueron viendo como si repartían de alguna manera las cargas y podían desde distintos ángulos estar unos empujando y otros jalando la carga si en un momento dado vieron que con varios caballos podía un carruaje transportar personas y luego a la intención del automóvil es que en lugar de toda esa fuerza que ejercían los caballos para estirar la fuerza estuviera dentro del mismo vehículo impulsando desde dentro todos esos caballos de fuerza así se medía de hecho la fuerza que podían impulsarlo ah entonces que diferente porque en una pequeña máquina ahí estaba toda esa fuerza interior bien Dios quiso hacernos como una máquina en la cual tenemos nosotros una fuerza terrible de la que a veces no nos damos cuenta una fuerza para pensar una fuerza para decidir una fuerza para reaccionar inmediatamente y una fuerza que en ocasiones de una emergencia salen sin que la persona lo sepa como cuantos por salvar a su hijo fueron capaces de mover un peso superior a sus veces que dicen y como le hicimos no de lanzarse al agua sin saber nadar pero lograr alguien salvarle la vida o por lo menos intentarlo cuantos lograron escapar de un peligro que después dice muy como le hicimos nos dieron la ley fuga brincábamos huizaches brincábamos cercas brincábamos todo cuando a lo mejor tienen riumas o no se animaban a dar un pequeño brinco pero las circunstancias lo obligaron el esfuerzo es eso sacar de nosotros la fuerza necesaria para superar un obstáculo en esta carrera de la vida donde es más difícil todavía que las carreras de obstáculos y que necesitamos realmente un impulso para poderlo superar y llegar a la meta para decir he triunfado bien de donde me vendrá el auxilio dice el salmista el auxilio me viene del señor que hizo el cielo y la tierra sientes que te falta fuerza ve con el que es nuestra fuerza y entonces él te dará la capacidad de esforzarte para poder alcanzar la gran meta que nos ha puesto y que es la salvación y que es la construcción de una nueva humanidad bien mis amigos gracias por escucharme hasta la próxima Música